Realmente no lo cantaban, ¿no? Como me duele mucho. Pero aquí estamos a un placer y recordar donde quiera que se encuentre mi hermano. Desde aquí me recuerdo con mucho amor. Me extrañamos un chingón. Salvador López Beltrán, Chavino Sánchez. Que en el cielo estén mis amores, escuchando ese corrigazo que le propuso a mi hermano. Salvador López Beltrán. ¡Ven, gracias! 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 ¡Ven, gracias!